Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Seré feliz si tengo yo su amor Que Vuelva Que Vuelva Cierro los ojos y escucho su voz Que Vuelva Que Vuelva No quiero llanto, no quiero dolor Que Vuelva Que se fue para mirarme en sus ojos y besarlo otra vez Que se ha jugado el olvar de llanto Pidiendo ahorita estar entre sus brazos Y si volviera a borrar el pasado Yo haría todo para tenerla a mi lado Que Vuelva Que Vuelva Seré feliz si tengo yo su amor Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Cierro los ojos y escucho su voz Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva No quiero llanto, no quiero dolor Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Para mirarme en sus ojos y besarlo otra vez Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva Seré feliz si tengo yo su amor Que Vuelva Que Vuelva Cierro los ojos y escucho su voz Que Vuelva Que Vuelva Que Vuelva No quiero llanto, no quiero dolor Que Vuelva 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 Que Vuelva